Ay, déjame, le marco a Cris porque no sé por dónde andará. ¡Dan! ¡Dan! ¡Ya, ya, ya! Se escucha que está muy cerca. Ya, estoy muy cerca. Ay, perdón, y yo hablándote acá por teléfono. ¿Cómo estás, Cris? Qué bueno que llegaste, ¿eh? Oye, ¿qué onda con este lugar? O sea, no tenía ni idea, lo estaba buscando en los mapas y yo decía, Dan, es que no sé cómo entro a ese lugar, nunca lo he visto. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde estamos? Fue también una sorpresa, estamos en el Jardín de Artes Escénicas en una sección de Chapultepec. Y sí digo una sección porque con una parte de una remodelación relativamente reciente, se adecuaron y aquí tenemos partes que están muy padres como para tener el trío de música a un lado tocando, de repente tienes por acá otras funciones de teatro, de baile. Entonces, yo creo que estaría bueno que exploráramos esto para ver qué encontramos, ¿no? Me encanta y tienen un par de foros, uno mucho más grande. Yo les digo, no sé por qué me sentí en Buenos Aires, ¿por qué en Buenos Aires? ¡Che boluda! ¡Che boluda! Pero me sentí como en Buenos Aires. Y luego tiene un foro en exterior. Yo que ando haciendo y explorando el teatro, también me parece súper interesante, pero creo que también podría ser cosas de música. Entonces, ¿qué les parece si les llevamos un pequeño recorrido? No nada más al parque, sino también a descubrir a grandes personalidades de las artes de la actuación. Exactamente, artes escénicas, actuación, baile, música. Todo esto lo vamos a ver en esta entrega de Netflix and Chill. Pues empezamos con las recomendaciones de esta semana en las que, como ya vieron, vamos a celebrar a, digamos, que estrellas o quienes deberían de ser más estrellas, ¿no? Y yo les voy a contar de una que ya es una estrella, que es Emma Thompson y tiene muchas, muchas películas que son muy memorables, pero hoy vamos a hablar de una que fue una gran sorpresa para muchas personas que la vimos en el cine y ahorita está en la plataforma Netflix y se llama Buena Suerte, Leo Grande. Es una película con la que ella misma rompió ciertos estereotipos de allá afuera, pero también miedos de ella misma y que es una escena donde ella está completamente desnuda a sus cincuenta y muchos o sesenta y pocos, no me acuerdo cuántos años tenía cuando hice esta película, que fue hace un par de años y es una belleza. Se trata de una mujer que contrata a un trabajador sexual que es un chavo muy joven, muy guapo y lo contrata justo por ser joven porque dice que ella acaba de enviudar hace un par de años, la única persona con la que ha estado sexualmente hablando está su exesposo, bueno, su esposo muerto y decide que quiere experimentar ciertas cosas en la cama y decide también que no quiere a una persona de su edad, ya son viejos, no quiero a alguien viejo, quiero un cuerpo joven y suena muy fuerte pero pues es lo que ella quiere, ¿no? Entonces la película es básicamente ellos dos hablando y es un diálogo que pasa de sus frustraciones sexuales hasta lo que ella quisiera y fantasea que él sea y no estoy hablando de algo sexual sino por ejemplo de por qué te dedicas a esta vida, ¿no? y él quizá no le da las respuestas que ella quiere y ella quiere entender en su cabecita qué es lo que, por qué alguien elige esa vida empieza a querer saber más de la vida de él y de hecho por ahí hay algo que rompe la relación entre ellos y tiene que ver con esta necesidad de ella porque ella es maestra, bueno, fue maestra y quiere de alguna forma inmiscuirse y entender por qué un hombre o una persona decidiría hacer esto pero a la vez ella también recorre obviamente un camino que es el camino de autoexploración, de autoconocimiento y de romper un montón de prejuicios y no hablo nada más de su cuerpo sino también obviamente de su mente es una gran película, es preciosa, la acabo de ver de nueva cuenta y si yo me acuerdo que salí del... esa la fui a ver con mi amiga Adriana al cine y sí fue como de... las dos salimos de ¡guau! qué cosa tan maravillosa acabamos de ver ahora dije, pues a ver cómo me siento de volver a verla en televisión ahora y la verdad es que se sintió también maravillosa se la recomiendo un montón buena suerte Leo Grande la encuentran en Netflix con la gran Emma Thompson ahí lo tienen Emma Thompson precisamente con estos papeles cuestionando distintos aspectos como tú bien dices y hablando de cuestionamientos quiero presentarles la recomendación de... es la serie más reciente de un talento emergente pero que ya tiene bastante camino trabajado detrás de cámaras que es Julio Torres y él estuvo precisamente en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara me dio mucho gusto ver que había muchas personas que querían estar con él tomarse la foto mientras era la gala porque presentó ahí la película del problemista precisamente una cinta en la cual él produce, dirige, actúa y a problemea y problemea efectivamente y tiene grandes actuaciones precisamente sale Tilda Swinton con un personaje desquiciado literalmente de una señora más peculiar tal vez más colorida pongámosle pero se me hace que es hasta temática común con lo que mencionas pero bueno, no voy a hablar de esa película voy a hablar de su serie que está en Max que se llama Fantasmas ojo porque Julio Torres se dio a conocer como guionista de Saturday Night Live y gracias a eso es que llegó a tener el apoyo de Lorne Michaels el gran productor de Saturday Night Live y por eso hizo una serie para Max en la cual tenías a un equipo muy colorido muy padre de una serie enfocada para el público estadounidense con talento de Saturday Night Live como extras, como personajes secundarios que aparecían para solucionar problemas tal vez un poco paranormales que eran los Spookies siguiendo tal vez solo con el nombre tenemos la serie de Fantasma o Fantasmas porque hay una variación que se explica en el primer título en el cual básicamente vamos a explorar la cabeza y lo que ocurre dentro de la mente de Julio Torres la primera escena es él presentándose en una empresa que es Hello Crayola o sea porque va a presentar un nuevo color para Hola Crayola que el color es claro y obviamente los ejecutivos le dicen pues es que esto no tiene sentido el color claro es un color que no va a pintar pero si podemos reconocer que existen cosas que no podemos ver como el agua que es clara o el aire que respiramos que es claro imagínate tratar de proyectar eso dentro del papel cuando eres niño y tener esa capacidad porque tienes un color que sabes que existe pero que tal vez no te lo dan muy interesante entonces con ese tipo de cuestiones empieza a meter una serie de sketches que son muy pueden ser hasta disparatados hay uno por ejemplo con Paul Dano que es Alf pero en vez de Alf tenemos a un monstruo que es morado que se llama Melf y que este es una proyección que cuando Julio su personaje que también se llama Julio tiene que ir a un evento se sube a un taxi el taxi es imagínate que en una ciudad de noche con colores neón pero de repente parece de cartón como estudio de Tim Burton o sea muy surreal el asunto que es padrísimo y el taxi solo hay dos reglas te subes y lo primero es que tienes que desinstalar la aplicación de Uber que es con lo que llamó este vehículo no era taxi per se y tienes que instalar la aplicación no sé de Juanito porque Juanito es el conductor y tienes que usar su aplicación y para poder usar su vehículo hay dos reglas uno tienes que usar su aplicación en la cual no importa donde seas porque yo puedo ir por ti para llevarte en el transporte y siempre se va a transmitir Melf en la pantalla de atrás ni le bajes el volumen vas a tener que ver Melf cuestiones súper disparatadas pero eso te ayuda a entender el tono en el cual en sí si hay un guión principal si hay una historia que tienes que explorar que básicamente es el caso de cómo Julio perdió una concha dorada lo que sea que eso signifique y tiene que encontrarla pero eso no importa porque lo que importa es ver a un chavo tremendamente talentoso que ha trabajado muchísimo muy ingenioso y ver estos entornos surreales literalmente es meterte a explorar su cabeza este y súper divertida hay cosas que estoy seguro que te van a encantar hay cosas que seguro te vas a quedar por tu expresión de ahorita así como que es que yo no soy muy fan de Saturday Night Live ni la neta pero hay que ver y es que su amor no es como de Saturday Night Live literalmente es súper disparatado piensa más en Andy Kaufman tal vez ok por su expresión tal vez creo que nos cerramos esta cuestión de recomendaciones pero no nos hemos sin antes agradecerle a todos los que nos están apoyando en Twitch con sus suscripciones recuerden que si tienen una membresía de Amazon Prime pueden enlazarla con Twitch y suscribirse y de ahí pueden apoyarnos a ustedes no les cuesta a nosotros nos cae un pesito o dos pesitos por allá para que podamos seguir construyendo este programa y buscar más escenas para las siguientes secciones gracias a ustedes y bueno ahora vamos a explorar por allá donde esté más escénico donde haya un poquito más de sol porque aunque no lo crean tengo frío Cristina nos está enfriando vámonos la segunda recomendación ¿es la segunda? sí, no, es la segunda creo como que perdónenme perdí un poco es que hace rato tenía mucho frío y ahora el calor pero vamos a platicarles rápidamente de esta segunda recomendación entre músicos y mi recomendación no tiene nada que ver con música pero sí con un gran actor que para mí es uno de mis amores platónicos de ay Diosita y les voy a hablar de Ricardo Darín si no saben quién es Ricardo Darín no sé dónde viven perdón finjo sorpresa por bombita es como decir oye voy a hablar de una película francesa nunca lo habías hecho nunca lo vi venida bueno y no voy a hablar de una película francesa sino de una película argentina con nuestro adorado Ricardo bombita Darín y pues voy a hablar de una de sus más famosas películas que de hecho creo que ganó el Oscar a la mejor película extranjera y se llama El secreto de sus ojos ya tiene unos años ya es del 2009 por ahí sí estoy casi segura que es del 2009 que hubo un remake la década pasada en Estados Unidos y fíjate que no me pareció tan mal porque no la copiaron literalmente sino hicieron una adaptación entonces si no has visto la original que es fantástica a lo mejor no te molesta tanto ¿no? pero esta se trata de una es un 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 del sistema judicial de Argentina que acaba de retirarse y entonces no sabe qué hacer con su vida y se le ocurre escribir un libro y retomar uno de los casos que más le movieron en su carrera pero también a nivel personal por muchas razones ¿no? para empezar porque en ese entonces en unos muchos años antes llega una un estornudo salud perdónenme llega una este su nueva jefa que a él le salen corazoncitos de los ojos cuando la ve y entonces empieza esta relación entre ellos laboral pero también como que no sabemos si personal y él con su compañero de trabajo su compañera de oficina tiene una gran camaradería un gran equipo y entonces vemos como sin que él lo quiera porque a él no le gustan asuntos de muertos y muertas pues si le asignan un caso de una mujer que encuentran asesinada brutalmente y entonces toda la película se trata de irnos al pasado y el presente pero como va reconstruyendo sus memorias sus recuerdos para hacer este libro pero a la vez va descubriendo cosas nuevas ahora en el presente y tiene uno de los planos secuencias perdón más memorables de la historia del cine y de hecho mucha gente habla de esto cuando hablamos del secreto de sus ojos que es una persecución que sucede en un estadio de fútbol y que dicen que Campanella que es el director así como un gran genio porque durante más de 10 minutos no hay un corte entonces la cámara va siguiendo o parece que no hay un corte la cámara va siguiendo a los personajes es una gran muestra de cinematografía y también es un gran guión que habla sobre cómo van descubriendo quién es el asesino que en serio es brutal cómo encuentran a la mujer pero también cómo afecta este o por evidentes razones este hecho al esposo porque son una pareja de muy jóvenes recién casados y la chica es la que es asaltada sexualmente y asesinada brutalmente entonces a él le afecta mucho como tenemos visita a Perruna le afecta mucho como persona y también como profesional porque dice es que tenemos que descubrir quién es esta persona quién está detrás quién está detrás de este asesinato y ahí también hay una de las pláticas más también citadas en películas de habla hispana que es de un hombre puede renunciar a cualquier cosa excepto a su pasión y aquí es como descubren que él a través de sus cartas siempre habla de algo que nos lleva a descubrir quién es la persona detrás de este asesinato y después a descubrir qué pasó con ese hombre con el asesino es inesperada es muy inteligente es increíblemente actuada Ricardo Darín obviamente pero no nada más Ricardo Darín todo el cast está increíble y está en Star Plus como muchas de Darín tip muchas películas argentinas muy buenas están en esa plataforma que ya va a pasar a ser de Disney Plus es lo que iba a mencionar a partir del 26 de junio debe estar incorporado dentro del catálogo de Disney como otro canal entonces no vamos a tener que pagar extra ¿verdad? la cuestión es que ya no va a estar disponible el paquete de Star Solo o sea ¿tienes que pagar extra con Disney? o sea ¿tienes que pagar Disney? más un extra y hay varios planes que he hecho en el podcast de Noticias de Tecnología Express Shameless Blog Has No Shame mencionamos porque básicamente tienes tres paquetes vas a tener el Disney que si tú no querías tener Disney porque querías ver únicamente Star por los deportes o por el catálogo de Fox o el catálogo latinoamericano que mencionas pues ya no tienes esa opción pero básicamente vas a pagar lo mismo con el Disney pero con anuncios si quieres Disney sin anuncios con todo el catálogo vas a tener que pagar un poquito más y desde luego hay una opción todavía más premium con más resolución o sea si está ahí esperen todavía más noticias porque el mismo Disney no ha mostrado cómo es la integración viene como pasó con Hulu en Estados Unidos entonces no se espanten el catálogo va a seguir estando ahí pero con una pequeña variación y yo tengo una recomendación para las personas de Star Plus que pongan subtítulos en español o sea yo sé que va a parecer muy tonto porque hablamos el mismo idioma pero es como por ahí he escuchado los rumores de que se reconoce el chileno como otro idioma y pues sí o sea y además para las personas que no escuchan y los extranjeros o las extranjeras que hablan español mexicano pero no español argentino y para nosotros mexicanos que de repente yo les recomiendo que pongan subtítulos en español porque nada más hay en portugués y bueno pues ya saben ya tienen información de qué va a pasar con Star Plus ya tienen información de esta gran película y ya tienen tarea para ver al gran Ricardo Dario ahora tú vas con tu recomendación y bueno ahorita que estamos por acá y lo estuvimos explorando cuando veíamos y grabábamos donde grabábamos seguramente lo vieron en la intro nos quedamos con este cuate porque me recordó precisamente a una de las grandes leyendas de la música en Estados Unidos que también le daba de repente a la guitarra pero sobre todo a la cantada y estamos hablando del mismísimo Elvis Presley y a la movida de cadera también le daba las mujeres seguramente no sé por qué les encantaba Elvis de pelvis presente con sus movimientos que no tenía nada que ver con sensualidad o sea eso es lo que hace uno en cualquier tipo de actividad o sea cuando tocas la guitarra exactamente te mueves así yo aquí lo estoy haciendo solo que no tengo buen cabús y no estaría presumiéndolo pero bueno qué es lo que ocurre la versión más reciente por parte de Warner que la van a encontrar en Max es la nueva versión de Elvis la cual fue una tremenda sorpresa en el sentido de que había muchas incógnitas una de ellas era el personaje de Austin Butler que iba a interpretar a Elvis porque muchos decían es que no se parece físicamente y oh sorpresa al momento de ver la película muy dinámica tenemos una recreación sobre las etapas más importantes de la vida de Elvis hasta su muerte aparece una botarga interpretada por Tom Hanks bueno perdón no es que sí es cierto es una botarga aparece del Dr. Simi por tanto prostético que se puso para interpretar al coronel y no el coronel Sanders y qué es lo que ocurre con esta película que Austin Butler al momento de llegar a hacer la interpretación de Elvis cayó bocas a todo mundo debido a la gran capacidad de interpretación que tiene él se ha consolidado como uno de los actores y es muy raro decir que ya se ha consolidado porque tiene muy pocas películas en comparación con otros y tiene relativamente poco que justo empezó exactamente o sea de hecho con esa película es con la que se dio a conocer después estuvimos en Doom 2 donde sale en blanco y negro y arrapa y de repente dices es un villano hijo de Pooh pero con una capacidad actoral impresionante donde incluso hace un cover de Skarsgars al duplicar el tono de voz que tiene el personaje del villano principal en esa película y recientemente Shameless Plug van a poder ver en los reportes que tuvimos del Festival Internacional de Cine en Guadalajara estuvimos platicando con nuestro amigo Román sobre la película más reciente precisamente de y aquí tenía el dato porque siempre se me va el director de The Bike Riders de Jeff Nichols es que yo lo confundía con otro Nichols que ya se nos murió director de películas como Loving Midnight Special o Moth y ahí se ve nuevamente que tiene una gran capacidad actoral pero bueno estamos hablando de Elvis estamos hablando de esa reinterpretación que tenemos del personaje donde vemos la capacidad el carisma el tono de voz toda esta capacidad actoral que despliega el buen Austin Butler para traer a la vida una interpretación que incluso descendientes y personas relacionadas familiares con el mismo Elvis dicen olvídate del aspecto físico este trae el alma trae el espíritu trae el cuerpo trae toda la esencia que tenía Elvis gracias a esta tremenda capacidad actoral desde luego la cinta es un a mí me encantó cuando la fui a ver en cine en dos ocasiones porque es un espectáculo bussal impresionante debido precisamente al talento del director cuyo nombre se me olvidó pero es el mismo de Moulin Rouge es las Buzz Buzz Lightyear no no es Lars ¿qué? no es Buzz 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 Nurman Nurman exactamente Buzz Disculpen que no puede pronunciar su nombre Buzz Buzz B-U-Z ¿ok? ¿cómo se pronuncia? B-A-Z B-A-Z sí, porque Buzz no es Buzz Lightyear no, perdón ya, bueno en fin exactamente dirigida por el tío Lorman con todo su estilo con todo su ¿cómo se hizo? el tipo de exageraciones que le da pero curiosamente nos trae una versión muy sensible muy adecuada muy musical a final de cuentas con todo lo que trae Elvis la encuentran en Max es parte del catálogo de Warner y afortunadamente esa plataforma no la van a migrar a otro lado ya le hicieron el cambio de nombre y todo era HBO Max le quitaron el nombre que era el apellido y ahí es donde la van a poder encontrar ¿y qué les parece si nos vamos a la sombra porque estamos convirtiéndonos en pollitos rostizados? yo, sí, déjame me vuelto por lo menos para broncearme un poco mejor del otro lado ¿no? vámonos aprovechamos la pausa comercial para recomendarles el programa de nuestro camarada en donde Oscar Chavira e invitados revisan semana tras semana los temas más importantes en este sector ofreciendo visiones frescas y análisis reveladores para encontrarlo busca Política Anaconal en YouTube así como en tu plataforma de podcast favorita bienvenidos a Política Anaconal disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio y bueno pues vamos a terminar con De Chongue vamos a va a haber lluvia de pelucas porque pues ni modo de no hablar de las divas y voy a hablar de las divas mexicanas en un programa que tiene dos temporadas y está en Netflix que se llama Siempre Divas es yo tengo que confesar que yo no veo reality shows de mujeres peleándose lo ves en la vida real cuando te subes al metro cuando sales a la calle esas cosas no me pasan cuando platicas con tus amigas no nada que ver porque la verdad nosotros no nos peleamos y pocas veces me ha tocado pleitos en el metro y miren que yo uso la zona de mujeres todo el tiempo y no no creo que hay más prejuicio pero vemos esta serie que de repente dices será verdad será manipulado porque en la primera temporada vemos a cuatro divas que además a mí me llama la atención la selección porque pues no sé si yo las consideraría divas pero ellas totalmente se consideran la más diva de todas es por supuesto Lucía Méndez que híjole yo sé que no se hablan de los cuerpos ajenos pero ay Lucía no bueno ¿cuántos años tienes? pues debe de tener 60 y muchos 68 por ahí está muy bien físicamente pero ella no habla de las cirugías entonces no sabemos cuántas cirugías se ha hecho es una mujer que se mantiene activa por lo visto pero pues hay muchas hay obviamente guerra de egos de eso se trata la serie y la primera temporada tenemos a malas muy malas muy requete malas la primera encarnada por la mismísima Laura Zapata que no así hay un pique entre Laura Zapata y Lucía Méndez porque Laura Zapata a veces se excede lo tengo que decir ¿eh? sí se excede y luego está está ay se me fue el nombre de la segunda y Lorena Herrera además de Lucía Méndez está ay se perdone usted se me fue el nombre de la cuarta reina pero ella es mucho más moderada y Lorena Herrera es como que la que ve pasar los golpes ella trata de ser peace and love y y sí lo logra pero no tanto porque la polémica siguió después de la serie grabaron una canción que se hizo muy popular que fue todo un éxito y sí hubo mucho amor por la serie y después fue hubo mucha polémica porque invitaron a estas mujeres a excepto a Lucía Méndez a diferentes programas en donde hablaban si era cierto o no era cierto todos los choques que habían tenido con Lucía Méndez y al parecer sí tanto así que Lucía Méndez demanda a Laura Zapata bueno demanda a todo el mundo de que ya por favor no pueden hablar más de ella bien o mal ya que no puede mencionar su nombre y esto lo vemos en la segunda temporada en donde vuelven de las originales reinas vuelven Lucía Méndez y Lorena Herrera que en el primer episodio vemos que hay como que liman as perezas y luego invitan a otras divas que insisto yo no sé si llegan a la categoría de diva porque no sé exactamente qué sería una diva ¿no? está Rosa Gloria Chagoyan Chagoyan sí Laura Latrailera está Olivia Collins Dulce la cantante que no sabemos bien si dura toda la temporada o no porque voy en el episodio número 3 entonces todavía no sé si ella va a durar toda la temporada sale por ahí hasta Victoria Rufo sale José Eduardo Derbez así en en participaciones especiales y Lorena y Lucía ¿no? también sale este ¿cómo se llama? Juan Roma Juan Roma el de el de Río Roma el compositor que fue el que hizo la primera canción y ahora hace la segunda canción porque el chiste es juntarse para lanzar un hit de eso se trata según esto de la serie pero lo que vemos es desgreña y sí estoy un poco escandalizada en el sentido de cómo los productores las ponen a pelear o sea hay una parte en la segunda temporada en la que Lucía Méndez va con un tarotista o bueno un brujo o lo que sea para que le diga cómo está la la vibra y todo y luego el señor a mí me parece súper fuerte y súper desleal que digo a lo mejor es parte de la ficción que no sé si sea ficción él va y le enseña todos los chats de Lucía Méndez a Dulce entonces obviamente hay desgreñe entonces ¿por qué este señor tendría que ir a para que haya drama? pues claro para que haya drama entonces por eso yo dudo un poco de entonces será real oye yo veo que sacan eso y los desgreño ¿no? si hay partes que se nota que ellas dicen córtale esto no lo pongas tatatá tatatá cuando son las entrevistas y si lo dejan eso sí me lo compro eso sí se los creo pero toda esta manipulación sí la siento un poquito forzada lo tengo que decir pero pues el chisme es el chisme la chisme es la chisme y está divertida insisto si ustedes están acostumbrados a ver reality shows de mujeres las real housewives y esas cosas yo supongo porque no la he visto que son similares pero está chistosa está divertida te enteras de las vidas de estas mujeres a mí me encantó ver a Olivia Collins creo que ella hace un muy bonito equilibrio a pesar de que ella no es cantante pero en la trama equilibra y también Laura la trailera también con su con su personalidad mucho más pausada porque las otras son fuego entonces sí sí otorgan un equilibrio si este segmento lo subimos a YouTube y a TikTok recuerden que pueden hacer pequeños segmentos y recortes donde pueden remixarlo entonces oye ¿cómo está tu comadre? usen ese segmento con la descripción de que ¿cómo despertaste hoy? no me hagan meme no fuego bueno vamos con la recomendación de Daniel esta la encuentran en en Netflix es una producción de Netflix y la encuentran en Netflix ok yo les quiero hablar de una cinta que se estrenó afortunadamente en cartelera y que fue uno de los hits del año pasado de repente les voy a hacer una confesión yo quería traerles hacer una recomendación de Vicks y vi que se estrenó una serie nueva que es la del profesor infiltrado con Memo Villegas el cual yo creo que tristemente ya está cayendo en la categoría en la cual está enfadando a las personas de otra película con un Derbez otra película con un Vichir como fue hace 20 años y ahorita es otra película con Memo Villegas empecé a ver la serie a mí me cae muy bien Memo es alguien que ha trabajado muchísimo y es muy talentoso definitivamente sí pero también siendo objetivos parece que no tiene un rango muy amplio y siempre termina siendo cierto tipo de interpretaciones o sea tal vez es o el Teniente Harina o de repente no sé mi chiquita yo te puedo hacer cierto tipo de comentarios de explicaciones estoy exagerándolo pésimamente pero sabes que tiene cierto tipo de tonalidad y dije sabes que esta serie no es como para recomendación si está en Vicks pero en Vicks van a encontrar una película también con Memo Villegas que sí es muy recomendable y es sobreviviendo a mis 15 la encuentran en Vicks producida por Videocine por eso está en esta plataforma y trae una tremenda actuación de esta chavita que es Bernice Jonguitud que también tal vez la recuerden porque salió en Pinches Momias que aquí también la recomendamos esa serie aquí también en el catálogo de Vicks de qué se trata como su título lo indica imagínate que tienes a una chica que viene de orígenes más humildes su papá era de esos que compraban telebrejos era de los que pasaban con la camioneta buscando ya sabes este cierro viejo que venda y de repente se le ocurrió la brillante idea de que todas esas cosas viejas las podría poner en una tienda no sé como en la Condesa o en la Roma y les vamos a vender artículos vintage y de ahí se empieza a armar de billetes con todo el fierro viejo y cosas que vendían televisiones casi casi descompuestas de los 50's etcétera que les daba su arregladita y con eso empiezan a subir de categoría social pero pues uno no niega su barrio uno no niega su parroquia y hay cosas como las tradiciones que siempre se van aunque uno se vaya a otro país o se vaya a otra clase social otro código postal exactamente y es lo curioso porque se viene la temida fiesta de los 15 años con una chavita que en la adolescencia nosotros sabemos que es la época más amable para todos para todas para todes en la cual no tienes ningún conflicto interno nadie te va a juzgar por ser como eres tu personalidad está perfectamente formada y desde luego que no a nada de eso este y que es lo que ocurre pues tiene que encajar con su nuevo círculo social con una escuela más VIP donde una cosa que me encantó es el círculo social en los que se mueve el personaje durante toda la historia se sienten más cercanos más reales y para nada son las exageraciones de que esa es la chava tipo Ming Girls con la que tienes que quedar bien y si no todos te van a satanizar y no la chava popular es súper buena onda son chidísimas las amigas o sea la neta la reciben cool o sea yo no sé si sea la cultura walk pero pero sí o sea no son Ming Girls así es como de tu papá se dedica a vender esas cosas que padre que emoción o sea y es genuino es lo que se agradece y lo bonito es que también en esa relación ella está esperando el estereotipo de que la la traición ni ella termina siendo como Media Mean con ellas precisamente por los dilemas de la adolescencia y todo porque tiene que haber drama y aquí no tenían un tarotista que le revelara a alguien más pero bueno precisamente entonces ella tiene este doble en el cual trata de encajar con un círculo que lo más padre es que sí la acepta y es de que pues en nuestro círculo social se maneja ya sabes la megafiesta en Casa de Piedra bueno esa es más de León, Guanajuato que de aquí de la ciudad de México la fiesta en el lugar más VIP con música de DJ y todo ustedes pongan aquí el nombre porque nosotros lo desconocemos somos foráneos ya tenemos más de 10 años y además ya somos muy mayores y no tenemos hijos de esa edad entonces no entonces y tienes el choque porque qué es lo que pasa con el barrio y la familia y tienes que usar el vestido que ha pasado generación tras generación le hacemos unos arreglos si es tu vestido de quinceañera y tienes cuando están buscando los músicos es de las secuencias más fabulosas donde tienes el casting y de no pues yo aquí les voy a estar contando tal vez algunos chistes mientras tenemos a la quinceañera por favor que sale desde esa ostras como un engendro marítimo yo creo que él tiene un futuro haciendo eso contrátenme ya saben dan campos me encuentran en X de esa manera entonces tienes ese choque cultural que es muy padre estos juegos de aceptaciones y más que nada es lo que a mí me encantó de la película es una comedia muy inteligente es una comedia dirigida por Chava Cartas que ha evolucionado mucho con las series y las películas que he estado dirigiendo yo creo que aquí llega un punto muy bueno en el cual tiene una cinta que aunque sea comercial está muy bien narrada con una historia muy mexicana en la cual nos olvidamos de nosotros somos pobres y debemos de odiar a los ricos nosotros somos ricos y solo la Roma y la Condesa existe o todo es pueblito mágico y tienes una integración de todo esto entonces es una cinta que es para en estos tiempos que estamos muy divididos ya sabes por política por cuestiones sociales económicas es lo que más me gustó de la película invita precisamente a que todos todos somos estamos en el mismo barco aceptémonos como somos y de esta manera la chica trata de sobrevivir a sus 15 dentro de prejuicios que tal vez solo existían en su cabeza sí y fíjense que el ensamble de los actores y las actrices según yo vienen del grupo que hacían Backdoor exactamente y que hacen Harina también y entonces ves si viste Harina la serie dices ay la comandante fulanita de tal ay no sé qué no sé cuánto y pues la esposa que sale o sea su esposa es la que es en Harina su compañera de patrulla ¿no? entonces eso me encanta que siguen creo que se ve lo bien que trabajan juntos y que traen al grupo de talentosos actores y actrices están están muy cañones que es parte del Backdoorverso del cine del video cineverso porque hay niños precisamente que seguramente se lo viste Miralles contra Godínez sí pero nada más vi la primera no he visto la segunda entonces sí no entendí muy bien esa escena que hay un guiño precisamente en una de esas con Cindy la Regia y esta es parte de ese mismo universo que no tiene sentido porque hay actores que se repiten con distintos personajes pero bueno es parte de este muchos dicen es que es el el mexiverso este haciendo referencia a Marvel no es un grupo de como tú bien mencionaste un grupo de actores que tienen buena dinámica buena química y aprovechan los talentos en obras que están haciendo en conjunto lo cual se aplaude mucho porque hay tanto talento que no necesariamente tienen que ser las cabras bonitas a mí me gusta Memo Villegas porque la neta es feo perdón pero a mí me parece un hombre feo pero es tan talentoso hay una comedia romántica que hace que es a lo mejor ahí sí se ve un diferente rango actoral que él es un enfermero que cuida a una chava que pierde la vista y hay es una comedia romántica donde él la hace de galán entonces me encanta que Memo Villegas sea el galán y me encanta que las actrices no necesariamente tienen que ser perfectamente rubias porque tienen que ser rubias para ser las protagonistas no ya dejemos esto entonces esta chavita que hace la protagonista a los 15 años es súper bonita y no es el estereotipo de telenovela de Televisa la neta entonces es bravo por eso y que se la compras porque de repente seca los comentarios que son de barrio eso se siente genuino no es así como yo diciendo no sé yo leyendo o teleno bueno es que también puedo resistirles a Shakespeare sin ningún problema pero no es así como que como están chavos así pretendiendo que no les den sí entonces esa está en VIX exactamente y con eso terminamos con estas recomendaciones en la cual le dimos un pequeño recorrido a este jardín de artes escénicas en una sección de Chapultepec entre el parque de la tercera edad y el jardín escénico literalmente está en medio de esos dos y gracias por acompañarnos gracias Cris por traer todas tus recomendaciones gracias Dan por traer tus recomendaciones gracias a ustedes por vernos gracias a todos los que nos apoyan en Patreon y van a ver sus nombres en la lista que viene a continuación no sé si va a aparecer aquí o nos va se va a encimar con nosotros gracias a todos a todos y a todos Y si toco, yo creo que sería muy buena en el arpa. Y es que también uno de repente puede contar historias más dramáticas o incluso algo que podría ser muy triste. Digo, aunque uno tenga que sacar tal vez el violín más pequeño del mundo para acompañar. Ay, mira, no, aquí ya tenemos un incorporado en esto, ¿eh? Y no sea tan pequeño. Creo que sí te queda bien. Ok.